Hola, soy Gloria. Hoy voy a preparar un brazo gitano de chocolate, nata y fresas para saborear en familia. ¿Te apetece probarlo? Pues vamos. 3, 2, 1, empezamos. Para nuestra receta de hoy utilizaremos los siguientes ingredientes. Huevos, azúcar glass, aceite de girasol, leche, nata, levadura, fresas, crema de cacao, azúcar, harina y sal. En primer lugar separaremos las claras de las yemas. Añadiremos el azúcar a las yemas y batiremos hasta conseguir un tono blanquecino. Y haremos lo mismo con las claras. Le añadiremos una pizca de sal y batiremos hasta llegar a punto de nieve. Seguidamente añadiremos la levadura a las yemas. Mezclaremos. Y una vez lo tengamos, las añadiremos a las claras de forma envolvente. A continuación añadiremos poco a poco la harina y seguiremos mezclando. Una vez más añadiremos el aceite y mezclaremos de nuevo de forma envolvente, de manera que quede todo bien integrado. Cuando lo tengamos, lo extenderemos en una bandeja que previamente habremos forrado con papel de horno. Lo llevaremos al horno previamente precalentado a 170 grados durante 15 minutos. A continuación montaremos la nata. El truco perfecto para que nos quede bien será tener la nata y el bol fríos de la nevera. Y mezclar la mitad de azúcar por la cantidad de nata. Si son 200 ml de nata, 100 gramos de azúcar. Una vez tengamos el bizcocho, le daremos la vuelta y con cuidado retiraremos el papel. Lo enrollaremos para que coja forma. Cortaremos las fresas por la mitad y las reservaremos. Una vez el bizcocho haya cogido a la forma, procederemos a untar la crema de cacao, dejando un espacio sin untar para que cuando lo enrollemos no se nos salga la crema de cacao. Y volveremos a enrollar para que quede bien compacto. Cortaremos los bordes y procederemos a emplatar. Espolvorearemos por encima el azúcar glas. Añadiremos unas flores de nata con la manga pastelera. Y terminaremos decorando con las fresas. Y este es el resultado. Creedme cuando os digo que este brazo gitano de chocolate, nata y fresa sabe a gloria. Si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, a que actives la campanita para no perderte ningún vídeo y a que dejes un buen me gusta. Muchas gracias y hasta la próxima.